En la Simple Vista TV estamos con el consejero Alfonso Pazanelli, a quien vamos a entrevistar sobre este desarrollo de la jornada electoral 2018 en el estado de Chihuahua y sobre también lo que recientemente comentaron en la sesión de los incidentes que ocurrieron. Bueno, ha sido una jornada que empezó con algunos problemas, algunos tropiezos, sobre todo para la apertura de las casillas, porque hay que recordar que es una elección concurrente que por primera vez se hacía aquí en Chihuahua y teníamos cuando más el reto de cuatro elecciones al mismo tiempo, como era la de gobernador, ayuntamientos, sindicaturas y congreso local. Pero ahora son seis las elecciones que se realizaron, seis boletas que se le entregaron a cada ciudadano, tres federales y tres locales. Y en las mesas directivas de casilla solamente se incrementó de la mesa normal con un escrutador y un secretario más. Sin embargo, si se decidió firmar por más de una persona, más de un representante de partido las boletas electorales, pues entonces se tardaron, si era uno, pues una vuelta, si eran dos, se tardaba el doble, tres, imagínate. Dos vueltas. Exacto. Y entonces algunos se retrasaron más que otros en la apertura de las casillas. Sin embargo, la apertura fue a las ocho y el cierre a las dieciocho horas. Pero si abrieron tarde, ¿esto afecta a los resultados? Pues no a los resultados, porque de alguna manera se tenían que quedar con todos los ciudadanos que estuvieran formados en la fila a las dieciocho horas hasta que sufragar el último de ellos. Sin embargo, bueno, se abrieron finalmente todas las casillas y fue un tanto difícil que los CAES del Instituto Nacional Electoral en el sistema de instalación de las casillas dieran en sus cortes desde las diez, las trece, etcétera, horas, la información que correspondía a la apertura, porque algunas de ellas, pues están muy lejanas, la comunicación no es buena, y poco a poco la incertidumbre de que si se abrían o no se abrían, se fue despejando hasta llegar a un 98.0 algo. Es decir, se abrieron prácticamente todas las casillas. Luego, la jornada transcurrió con algunas complicaciones normales de incidentes, pues que se denunciaban en el centro de mando único colegiado que se estableció ahí en la sala de sesiones del Consejo Estatal del IE, y se estuvieron revisando cada una de estas denuncias y solamente aquellas que se verificaban como válidas eran las que se disparaban operativos para poder resolver las cuestiones. Así pues, de un número muy grande de denuncias, finalmente se establecieron algunos delitos propiamente ya marcados. ¿Cuáles son? Por ejemplo, en Juárez se detuvieron a siete personas por compra de votos. En Madera, dos personas por compra de votos. En Rosales hubo una denuncia de dos personas que se detuvieron supuestamente por compra de votos, pero realmente se comprobó que eran funcionarios que estaban entregando nombramientos para los representantes de casillas de un partido político y se liberó. Y finalmente hubo un detenido aquí en Chihuahua también por compra de votos y uno en Camargo por compra de votos. En la mañana empezamos con que las casillas, muchas de las casillas de aquí de Juárez aparecieron con cadenas y cerradas con candados para impedir el acceso a los funcionarios directivos de las mesas de casilla. Entonces, ahí acudió la policía municipal, la policía estatal y además el H cuerpo de bomberos que rompieron esas cadenas, quebraron los candados y permitieron pues el acceso a los funcionarios de las mesas directivas de casilla. En la zona de Vallesa hubo cuatro riñas y dos amenazas con características muy peculiares. Un vehículo del que se bajaba gente armada interceptaron a una militante de un partido y en un hecho diferente a una ciudadana cualquiera y al bajarse del vehículo le presentaban un celular y les decían te va a hablar el candidato del partido Morena para el ayuntamiento de Vallesa y en lo que decía el teléfono era debes de irte de ahí o si te quedas tienes que votar por mí o de lo contrario te voy a matar a ti y a toda tu familia. Y en los dos casos era lo mismo. Esto nos movió a nosotros a sospecharles de que se trataba algo armado, algo hecho y no precisamente real. Real, de todas maneras se hizo la investigación se comprobó con las personas que sí habían sido interceptadas por estos grupos armados pero no se pudo saber más nada de qué tan cierto era esto o no. En Onoaba se reportaron personas privadas de la libertad algunos indígenas se atendió esto se acudió a donde estaban las personas y se les preguntó si habían sido llevadas a la fuerza o algo y ellos manifestaron que trabajaban ahí y pues sí los habían trasladado ahí porque ahí trabajaban y por lo tanto se desechó esta denuncia. Tuvimos algunos percances en Juárez una mujer que se cayó por la presión que había en la fila dado que se tardaban en abrir las casillas y y este y los problemas típicos pues de este tipo de cosas. En Parral hubo una riña entre jóvenes que votaban uno por un candidato y otro por otro eran amigos pero en la fila se pelearon se learon a golpes uno de ellos fue muy dañado tuvo que ser hospitalizado pero dijo yo no voy a denunciar a mi compañero y pues cosas de este tipo. Quizás los incidentes más graves ocurrieron en Juárez donde en la casilla 1481 fue abandonada por los funcionarios de las mesas directivas de casilla debido a que en las inmediaciones se dio un enfrentamiento de la policía municipal con un grupo de delincuentes el enfrentamiento duró un buen tiempo la balacera fue fuerte y pues la gente en Juárez está pues bastante asustada por los hechos que se han acontecido en el pasado y en el pasado reciente entonces lo que se hizo fue proteger con la seguridad pública y esta casilla y llegar los funcionarios de las mesas directivas de casilla con digo perdón de la asamblea municipal con un notario público se dio fe de todo esto y se procedió al escrutinio y cómputo de los votos en Guadalupe Calvo sucedió algo parecido en una casilla que está a tres horas del Guadalupe Calvo y en esta casilla sucedió que pasó un hombre borracho tirando balazos pero pues escucharon estos balazos y también decidieron llevárselos paquetes mejor hacia Guadalupe Calvo una parte fueron escoltados por la policía municipal y otra parte por la agencia estatal de investigaciones hasta llegar a Guadalupe Picalvo donde también se levantó un acta circunstanciada y se procedió al escrutinio y cómputo de los votos estos son quizás los hechos más significativos en el orden de seguridad por lo demás la votación en las casillas no tenemos todavía los datos pero a donde quiera que asistimos nosotros vimos que fue muy copiosa muy muy grande la votación esperemos que sean porcentajes altos en ese sentido o sea que en esta ocasión se combatió la abstención creo que sí esperemos que los números no lo digan pero yo estoy convencido que así fue le agradecemos mucho al consejero Pasanetti por esta entrevista a Simple Vista TV